...pistoletazo de salida a los cultos... ...y celebración de la festividad de San Antonio... ...con la presentación del cartel de la romería. Así se da comienzo a unas semanas repletas de eventos... ...que comenzarán el próximo martes. "...vamos a bendecir la casa de San Antonio... ...es una preciosidad como ha quedado... ...y que también va a estar para uso y disfrute... ...de los ceutiés, siempre con la temática antoniana... ...pues del lugar en el que he estado... ...como no puede ser de otra manera... ...y a partir del 4 de junio pues... ...habrá trido, habrá imposición de medallas... ...a cerca de 40 hermanos que se han hecho... ...nuevos en la cofradía". Ese día será también el concierto en honor al santo... ...de la unidad de música de la comandancia... ...y el sábado 8 de junio tendrá lugar el pregón... ...de la mano de Encarnación Mercado... ...y la velada de San Antonio. El día grande, el 13, se celebrará la tradicional romería. "...en el que acompañaremos a santo por su pinar, por el monte... ...y después tendremos tiempo también para degustaciones gastronómicas". Por cierto, viene con novedades y un artista invitado. "...este año estará con nosotros el artista Raúle... ...y bueno, yo pensamos que es una buena opción... ...para darle esa notoriedad, ¿no?... ...que esta fiesta tan importante para los caballos... ...pues necesita el apoyo de la ciudad y de la consejería". Se anima a toda la ciudadanía a participar... ...y para facilitar el acceso, la ciudad fletará autobuses... ...que saldrán desde las 10 de la mañana... ...de la Rotonda del Poblado Marinero. "...y leo... as ...que saldrán desde las 10 chines... ...y después de las 10 de la mañana... ...y después de las 11 chines... ...usaa, vamos, al menos van... ...y después groundamos... ...oooo ...y después de las 11 chines... ...y después de las 11 chines... ...y después de las 11 chines... ...ya...